Vamos a continuar porque a través de su cuenta de Twitter, el secretario general de Fuerza Popular, José Klimper, publicó una carta firmada por Jaime Yoshiyama sobre el arma hallada en su casa. El excandidato a la vicepresidencia por Fuerza 2011 dijo que se trata de una pequeña pistola, vereta y municiones, que posiblemente fue un regalo cuando fue ministro o parlamentario. También dijo que se trata de un arma que él mismo encontró que no recordaba tener y posiblemente guardaba desde hace 20 años. Agregó que por su antigüedad se encuentra inoperativa, por lo que no configuraría el delito de tenencia ilegal de armas. En la carta, Yoshiyama también asegura que durante el allanamiento no se hallaron documentos o información que lo vinculen con lo dicho por el exrepresentante de Odebrecht, Jorge Barat. Esta madrugada, el fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez, se refirió al hallazgo de un arma de fuego y dos mil cartuchos aproximadamente de calibre 22 y 38, de lo que mencionábamos en la casa de Jaime Yoshiyama, según señala el parte de la Policía Nacional. Como parte de la investigación, por lo declarado por Jorge Barat, además le incautó al secretario del partido Fujimoristas, celulares, 13PU, memorias USB, CDs y documentación de interés para la pesquisa fiscal. Domingo Pérez se mostró muy satisfecho por el resultado del allanamiento de las viviendas de Yoshiyama y de Augusto Bedoya. ¿Se mencionó que se encontró un arma dentro de las viviendas? Eso es un tema que tiene que ver respecto a la policía que ha aliado a lo que usted ha indicado y que ha dispuesto la detención de dicha persona. ¿Hay detención? Bueno, la persona está detenida por ese hecho flagrante al señor que ustedes han mencionado. ¿Hay detención preliminar? No hay detención preliminar, hay una detención flagrante porque ejecuta la policía en el ejercicio de sus funciones. ¿Es decir, no tenía licencia para portar esa arma? Bueno, eso ya lo tendrá que ver la fiscal correspondiente, que entiendo que es la fiscal de Lima Este, que concurrió precisamente para tomar nota de estos asuntos. ¿Va a quedar aquí o lo van a traer? Toda persona que es detenida es trasladada a una dependencia policial, señor. ¿O si era productivo la defensa de ahí? Bueno, si no hubiesen sido tantas horas, sería absurdo decirle que no ha sido productivo, ¿no? Ha sido evidentemente muy productivo.